Las siguientes imágenes son de premio Por tecnología de punta Por dar valor superior a sus clientes Por la preservación y preservación de los ecosistemas El premio nacional de calidad es para la planta TPEC de Cemex El premio no se enorgullece Pero más tu preferencia Cemento Tolteca, calidad premiada, calidad Cemex